Hola amigos, soy Jessica Campos de YourBalanceSung.com. Quiero hablarte de Pinterest. Pinterest es una red social donde las personas pueden agruparse y pueden reunirse y pueden conocerse virtualmente. Sin embargo, Pinterest tiene la cualidad particular de que no necesitas ser dueño de las fotografías para subirlas, para poder descargarlas. ¿Ok? ¿Cómo tú vas a hacer el Pinterest? Pinterest es básicamente, imagínate que tú tienes un bulletin board y que en ese bulletin board tú puedes entonces poner todas las fotos que te interesan. Pinterest te permite no tan solo poner uno, ni dos, ni tres múltiples bulletin boards. Y la idea es que tú puedas expresarte liberalmente con respecto a lo que te gusta, a lo que no te gusta mediante fotografías. Si eres una persona que no está conforme o contenta o segura o segura de cómo estar grabando videos, de cómo estar escribiendo un montón, necesitas entonces estar en Pinterest porque las imágenes muchas veces hablan más que mil palabras. Y esto es la tendencia moderna de que mientras menos se escriba y más información se deje mediante las imágenes, pues mucho mejor. Así que ve a Pinterest, crea tu cuenta y comienza a crear esos boards y comienza entonces a llamar la atención y así puedes comenzar a conectar con personas diferentes que son iguales que tú en los gustos. Así que te espero en mi taller del uso de las redes sociales para maximizar la atracción de tus clientes y definitivamente atraer el ingreso que necesitas para tu negocio.